diputada, promovimiento ciudadano y colaboradora de este espacio que nos acompaña. ¿Cómo estás, diputada? Qué gusto saludarte. Qué gusto saludarte, Juan. Pues aquí en la Cámara de Diputados, hoy en la discusión de esta reforma en materia de vivienda, reforma a la Constitución para fortalecer las capacidades del Infonavit y establecer nuevos modelos para garantizar el derecho a la vivienda de las y los trabajadores, que se une a lo que se aprobó el día de ayer, en términos de los programas sociales para ampliar los beneficios de los programas sociales para personas con discapacidad, para adultos mayores. En fin, ya sabes, este realmente marcado acento social que la verdad sí conjuga y concita todos los partidos. Entonces, en eso estamos, por eso no puedo estar presencial contigo, pero la verdad es que sí son, digamos, desde mi punto de vista no necesariamente hacía falta que estuvieran en la Constitución, pero qué bueno que están, qué bueno que hay ese compromiso expreso y se amplían, pues, tanto las posibilidades de ejercer derechos, en este caso de las trabajadoras, los trabajadores, para tener una vivienda adecuada, ya sea que el Infonavit las pueda construir o las adquieran con créditos del Infonavit, con terceros, pero también de arrendar, y eso creo que es también una de estas innovaciones que abre, pues, más el catálogo para que sea efectivo el derecho a tener una vivienda digna y adecuada, y en el caso de ayer, pues, ampliar la cobertura de programas sociales a otros grupos que no estaban contemplados. Eso en la Cámara de Diputados, ahora en el Senado, pues, están pasando otras cosas. Pero ya que estás en la Cámara de Diputados, quisiera aprovechar contigo para ver qué opinas sobre esta reforma, que busca, a través de ella, pues, dejar este déficit de vivienda que hay en nuestro país, construir un millón de casas en seis años, pero rehabilitar también un millón de casas, casas ya construidas que necesitan algún refuerzo. Y lo que decías muy importante, ¿no?, de los jóvenes, resulta, pues, casi imposible para la enorme mayoría de los jóvenes en este país hacerse de una vivienda, que es, pues, el techo de un derecho, algo fundamental para el desarrollo, ¿no? Y mira, yo creo que es, hay que decirlo, en México, desde 1972 que se creó el Infonavit, bueno, me voy antes, ¿no?, con la Constitución del 17, que se establece el derecho a la vivienda, pues, la verdad que fue vanguardista en el mundo esta visión social de nuestra Constitución, pues, se han generado políticas de vivienda que, en general, pues, han tenido buenos resultados, con enormes insuficiencias, por supuesto, pero sí se le ha podido dar vivienda a un millón de personas, ¿no?, y a un millón de familias, cinco millones de personas aproximadamente, y hoy esta política de Estado que lleva décadas, pues, se amplía para hacerlo más accesible a jóvenes, como tú señalas, pero también a los propios, digamos, ya independientemente de la edad, trabajadoras o trabajadores, que sea más fácil acceder a ello, que puedan rentar y luego también establece que después de 10 años de rentar estas casas y habilita el Infonavit para poder arrendar también, porque hay mucha vivienda de cartera vencida que tiene el Infonavit, pues, sacarla a que pueda ser accesible mediante el arrendamiento, que después de 10 años la puedan adquirir, ¿no?, con créditos y financiamiento del propio instituto. Creo que eso es, la verdad es que hay que estar contentos, ¿no?, que una política que ha dado, en general, buenos resultados después de 50 años, hoy se reconoce que tiene que seguir evolucionando y ampliar las formas para hacer verdaderamente tangible y efectivo el derecho a tener una vivienda, que me parece, como tú señalas, que es lo mínimo y que es un derecho humano fundamental, tener un techo digno, adecuado, y eso significa no solo un techo, sino con ciertas características que le den a las personas que ahí habitan, pues, un piso de dignidad, ¿no?, en términos de los materiales, las características de tamaño, de ubicación, de servicios, que es donde ha habido a lo largo de toda esta historia fundamentalmente positiva de la política de vivienda del país, pues, sí, algunas insuficiencias y periodos donde quizás se construyeron pues muchas casas, como hoy hay abandonadas en muchos lugares del país, por una política que, digamos, interpretaba desde un punto de vista muy literal esta disposición constitucional de derecho a la vivienda sin pensar con las características que debe de tener una vivienda y por qué el Estado lo reconoce como un derecho humano, pues, porque tienen que tener un componente de dignidad y por eso cuidar, pues, el tamaño, los materiales, la ubicación, los servicios. La ubicación, diputada, porque hay, como tú dices, miles de casas, sobre todo en la zona norte del país, abandonadas porque se construyeron donde no hay comunidad, donde no hay lo mínimo requerido para que se pueda desarrollar una comunidad y entonces, pues, ¿quién va a querer vivir ahí? Nos queda un minutito, diputada, pero ¿qué opinas de que 500 mil inmuebles para personas no derechohabientes del Infonavit, pues, se buscarán lograr con recursos de los tres órdenes de gobierno y también se invita a la inversión privada, Claudia? Pues, yo creo que esa es la fórmula para enfrentar tantos de los retos. El Estado reconoce los derechos, es el garante, promueve que se puedan hacer efectivos, que se pueda acceder a estos derechos, pero me parece que también hay que reconocer que si bien el Estado, de alguna manera, lleva mano, necesita la concurrencia del sector privado o puede tenerla para hacer accesible este derecho para todos. Creo que es muy positivo que se busquen estos esquemas y se sigan privilegiando, que el Estado haga lo suyo, pero que también pueda el sector privado con ciertas modalidades y bajo, digamos, el eje del Estado. Pues, se nos cortó la comunicación con la diputada Claudia Ruiz Macié, pero bueno, ahí está a grandes rasgos los que nos menciona de estas iniciativas para garantizar derechos sociales.